Dije, ay, qué pedo, o sea, mínimo habla despacito, estoy aquí, estoy durmiendo, si se pasó. El día de hoy, en la casa de los famosos, Robby explota con Alana y menciona que ya no soporta su tono de voz. Menciona que ayer por la noche hicieron un skin care, con lo cual se pusieron mascarillas, ella y bebesita. Y que Alana comenzó, les voy a leer las instrucciones, y yo de, wey, no mames, estoy aquí durmiendo. Y ella seguía, ta, 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 por lo cual Robby menciona que la verdad no pudo descansar, teniendo a Alana ahí, realmente su voz fastidia. Recuerda que Alfredo Adame también lo mencionó, Alana, para de hablar, vas a hacer que a Melaza le explote la cabeza. Como puedes ver, no a todos les encanta el tono de voz, y pues Robby quería descansar por la frustración de al darse cuenta que Sophie fue eliminada. Evidentemente era el enojo, pero al darse cuenta que tenía Alana ahí, no lo pudo hacer, literalmente le volaba la cabeza. Y esto va y se lo dice a Guti. Lo que me sorprende es que todavía no le diga a Robby, a él, que ya es mejor desintegrar a Hu Agua, porque solamente el cuarto Agua los está utilizando a ellos. Y es la verdad, es lo que están haciendo. Bueno, veremos lo que se sucede, recuerda suscribirte y cualquier novedad estará en el canal.